Grupo Cero Televisión La muerte Con nosotros para esa nueva temporada La vemos desde lejos Pero está Bueno, ¿qué poeta vamos a ver? Creo que le toca a Cruz hoy, ¿no? Vamos a ver a Piedad Bonet Ajá, Piedad Es una poeta colombiana Es poeta, novelista, dramaturga Columnista y traductora Nació en Amalfi Un pequeño pueblecito del Departamento colombiano de Antioquía No sé si es Antioquía o Antioquia Porque a veces lo ponen Antioquía, ¿verdad? De donde se mudó cuando cumplió Los ocho años, a Bogotá De ascendencia francesa La pequeña fue desarrollándose En el ambiente literario y teatral De la ciudad, donde se incorporó Al Teatro Popular de Bogotá Años más tarde Estás tirando Y entonces estás Llevando la cámara Hacia Cruz Está desapareciendo Virginia Está desapareciendo Poco a poco Estas son las cosas del directo Bueno Se fue desarrollando En el ambiente literario y teatral De la ciudad Donde se incorporó Al Teatro Popular de Bogotá Años más tarde La joven se sintió atraída Por la literatura liviana Marcada por el movimiento hippie De aquellos tiempos Y se fue involucrando Como activista social En acciones y manifestaciones Que sucedían por entonces En la capital colombiana Y de la mano de figuras Como Santiago García Y Patricia Ariza Posteriormente Se matricula En la carrera de filosofía Y letras En la Universidad de los Andes Donde se licencia Y desde 1981 Ocupa la cátedra de literatura Tiene una maestría En teoría del arte La arquitectura Y el diseño Por la Universidad Nacional de Colombia Su escritura Se caracteriza Por su apasionamiento Fuerza y ritmo Con un lenguaje Transparente Y profundo Cabe mencionar También su trabajo En el campo De la crítica literaria Y su incansable labor De promoción cultural Especialmente De la poesía De su país Es columnista Del periódico El Espectador Desde 2012 Por su primer libro De poesía De círculo y ceniza Publicado en 1989 Recibió mención De honor En el concurso Hispanoamericano De poesía Octavio Paz Festival de arte De Cali Colombia Fue merecedora En 1992 De la beca Francisco de Paula Santander Para un trabajo De dramaturgia En 1994 Publicó Nadie en casa Y el hilo de los días Con el que ganó El premio nacional De poesía Otorgado por el Instituto colombiano De cultura Colcultura En 1996 Publicó Ese animal triste Con el que se reafirmó Como una de las voces Más representativas De la poesía Colombiana Contemporánea En 1997 Publica Todos los amantes Son guerreros Luego ya sigue publicando A partir del 2000 Podemos leer Una vuelta De poemas Y así la vamos Conociendo su poesía Si os parece ¿Cómo lo descubriste? Te hago una pregunta Cruz Sí Porque empecé A ver en Facebook Poetas Pues de Honduras De Colombia Y entonces Me puse a buscar Y esa fue la poeta Que me llamó más la atención Que encontré Dos o tres poemitas Que los llevé A las 2001 Y investigando No solo era un poema Lo que había encontrado Sino que había como Más poemas rescatables Que tiene una poesía Que está bien Que se la conozca Me pareció Digo De lo que encontré La poesía Que más me Me gustó Me llamó La atención Vamos a conocerla Hacemos una vuelta He puesto la inicial En cada poema Me parece que me toca Comienza con abismos He seguido el orden Que seguimos Para los trabajos Ah Abismos Porque eres ave Que girando en rebeldía Desafía la bruma La ardua noche Haciéndola más honda Y más oscura Y más inmenso el mar Porque eres nave Y náufrago a la vez Sin velas Y sin anclas Solitario Profanador De todos los confines Otro de sombras Desbocado Y dulce Para la libertad Y el cielo galopante Hecho de vientos Y hecho de huracanes Y sin embargo Calmo como el agua De misteriosos Y profundos lagos Porque extraviado Pero indiferente Como un rey Agraviado Deambulas Por los caminos De un imperio En ruinas Porque eres Un reloj Sin manecillas Un bello loto Sobre los pantanos Porque te vi Sonriendo En tus orillas Cayendo voy Errática Y ardida En tus oscuros Mundos abismales De círculo Y cenizan Alejandra Voy Muy bien Tu boca Viene a mí Solo tu boca Tu boca Viene a mí Solo tu boca Viene volando Libélula de sangre Llamarada Que enciende esta Mi noche de ceniza Toda la sal Del mar Habita en ella Todo el rumor Del mar Toda la espuma Boca Para los besos Dibujada Donde duerme Tu lengua Tentadora Todo el vino Del mundo Está en tu boca Todo el pecado Y la inocencia Toda Boca Que calla Y cuando dice Oculta Capaz De toda La verdad Tu boca De toda La verdad Y la mentira Ríe Tu boca Y se despierta El día Relámpagos De nieve Hay en tu risa Como un Tropel De potros Me atropellan Los besos De tu boca Deliciosa Tu boca Mariposa Equivocada Tu boca Ajena Que se desdibuja En mi noche De círculo Y ceniza Hay un poco De eco En la puerta Que os conecta Tendríamos que cerrarla Y si os Y en la lectura No os debéis pegar mucho El micrófono Porque satura ¿Vale? Es un micro de mesa Como si estuviera En una mesa Es suficiente Para que no os satura El micrófono Laberinto Condenada a ser sombra De tu sombra A sonar con tu nombre En cada madrugada Por la ventana abierta Un olor Herabundo De vida Y tú ¿En qué calle? Un temblor En la luz El llanto De algún niño Y tus ojos Cerrados O tus ojos Abiertos Como dos golondrinas Y tu mano En el agua O tu mano En el pelo O tu mano En el aire Con su triste blandura ¿Y en qué calle Tus pasos? Y yo En sueños Atada al hilo De tus sueños Condenada A ser sombra De tu sombra A soñar Con tu nombre En cada madrugada De círculo Y ceniza Ese sonar Ese sonar De aldabas Me levantó Del sueño Sobresaltó Mi corazón Dormido ¿Cuántos nidos Trajiste A esta casa? ¿Qué músicas Extrañas? ¿Qué silencios Que silencios No oídos Todos los corredores Se poblaron De ti Y olvidaron De golpe Su soledad De siglos Un aroma De mar Invadió Las alcobas Y a un día Tembloroso Se abrieron Sus postigos Ese sonar De aldabas Sobresaltó Mi noche Rompió Candados Y rompió Cerrojos No podía Saber Que cuando El aire Barriera El polvo En todos Los rincones Y de olor A manzanas Se llenara La huerta Te marcharías Sin sonar De aldabas Dejando Tus silencios Y las puertas Abiertas Tiempos de pesadumbre Pongo mi corazón Sobre esta mesa Transido Desatado Hondo de pena Qué tirante Y azul El cielo Con su ojo Pero este Oscuro dardo En el costado El látigo Chirriando Y la espuela Que quema La mejilla Y este dolor Aquí Este dolor De todos Su rostro Contra el polvo Y este llanto Pongo mi corazón Sobre esta mesa Impúdico Aterido Con sus clavos Un viento Atolondrado Despeina En mi jardín El algarrobo Pero y esta piedra Y este piso Y este piso De erizos Y el mordisco Rabioso Y esta taza En pedazos Que nos corta Los dedos Mi corazón Se obstina Y el sol Calienta afuera Y tan solo Callamos Con la mano En la frente De nadie De nadie En casa En consideración De la alegría A qué llorar Atravesada Aquí Bebo Y saludo Y soy cordial Con mi vecino Ciego Pues no son tiempos Estos dados Apatetismos Ni es elegante Exhibir el dolor A qué llorar Me digo Sería inoportuno Con la muchedumbre Que ríe afuera Con su risa De siglos Del libro Nadie en casa Ocurre Ocurre Que un día Voy amando Sin ton ni son A todos Al vendedor Al ciego Le compro Una estampita A la señora gorda Al químico Y al sastre A todos Voy amando Con un amor Sin bordes Un amor De Dios Manso Y justo Si lo hubiera Pero también Ocurre Que el alma Madrugada Es como un nervio Expuesto A una tenaza Y hay escalones Falsos Y el amigo Que amamos Rehuye la mirada Caminamos sombrío Sabiendo Que el mesero Escupe En nuestro plato Que el profesor Calumnia Su colega Y la enfermera Maldice al desahuciado O veo llorar O veo llorar una mujer viajera En el amanecer Y es tan hermosa Y el amor Se atropella Se amotina Y voy Amando a todos Sin ton ni son A todos El libro El libro De nadie En casa Nació en 1951 Me parece que es la tercera poeta viva Que presentamos Está ahora en la feria del libro Bueno, lo pongo aquí El micrófono Sí Bueno En 1998 En 1998 Sí, adelante En 1998 Fue merecedora De una de las becas De investigación Del Ministerio de Cultura Con el proyecto Cinco entrevistas A poetas colombianos Que da origen A su libro Imaginación y oficio Publicado por la Universidad De Antioquía En 2003 Publica Las Tretas del Débil En 2004 Y Las Herencias En 2008 Este mismo año Fue la poeta Homenajeada Por la Consejería Para la Equidad De la Mujer De la Presidencia De la República Durante la Feria Del Libro de Bogotá Obtuvo el onceavo Premio Casa de América De Poesía Americana Por Explicaciones no pedidas En el año 2011 En el catorceavo Encuentro de Poetas Del Mundo Latino Que tuvo lugar En Ciudad de México Y Agua Calientes Le fue otorgado El Premio de Poesía Poetas del Mundo Latino Víctor Sandoval 2012 Por su aporte A la lengua castellana Escritora del año Portal de Poesía Contemporánea En 2013 Y Premio de Poesía José Lezamba Lima En 2014 Por Explicaciones no pedidas Premio Internacional De Poesía Generación del 27 En 2016 Por Los Habitados Este Es el último libro Que encontré Que ha publicado Digo que todavía Sigue escribiendo Es autora De seis obras De teatro Cuatro de ellas Montadas Por el Teatro Libre Bajo la dirección De Ricardo Camacho Ha representado A Colombia En numerosos Encuentros De poesía En Granada España Córdoba España Morelia México Rosario Argentina Y Medellín Colombia Entre muchos otros Y en encuentros literarios Como el Festival De Literatura De Berlín O el Hay Festival De Segovia Este año Viene a la Feria Del Libro De Madrid Junto con otros Escritores colombianos Invitados Por su embajada Ha traducido Entre otros libros El Cuervo De Edgar Allan Poe Parte de su poesía Ha sido traducida Al italiano Al inglés Al francés Al sueco Al griego Y al portugués Bueno ¿Hacemos otra vuelta? Sí 70 Sí 70 años No sé si los ha cumplido Pero sí hay Sí, sí Ah Te digo A ver si lo ha cumplido Te digo Te digo Está de bomber Canción del mañana ¿Puede ser? Sí Canción para mañana Para mañana Bueno Canción para mañana Hoy que me he puesto Mi vestido nuevo Y me paseo Entre gentes ruidosas Atareadas Y que el mundo Parece seguir El plan trazado Su comba En forma plena Con la máscara puesta Hoy que Dios Ha asomado Punctual A mi ventana Y me ha dado Solícito Mis gafas Y mi pluma Puedo soñar Mi muerte Usted tendrá La suya Mientras miro La vida pasar Por mi ventana Mi muerte Con su sábana Y su dolor De golpe Mi muerte En plena calle Con la sonrisa Puesta Y el libro En el bolsillo Pero tal vez Espinas en los ojos Y agujas En las uñas Y la sonrisa Y la sonrisa colérica De la bella enfermera Y el algodón De sangre Y las tijeras Y un pedazo De cielo En la ventana Un cielo Que tendré Que aprender De memoria Para llevarlo Conmigo A donde sea Mi muerte Con su olor Y sin tu mano Mi muerte Con su hastía Y sin tu cuello Mi muerte Y su responso Y su esperanza Mi muerte Sin yo misma Qué tristeza Hoy que todo va bien Que todo el mundo apuesta Pone su firma Suma Puedo soñar Mi muerte Esa Mi sola muerte Sola Sola Ahora Que ya no soy Más joven Ahora Que ya remonto La mitad Del camino De mi vida Yo Que siempre Me apené De las gentes Mayores Yo Que soy eterna Pues he muerto Cien veces De tedio De agonía Y que alargo Mis brazos Al sol En las mañanas Y me arrullo En las noches Y me canto Canciones Para espantar El miedo ¿Qué haré Con esta sombra Que comienza A vestirme Y a despojarme Sin remordimientos? ¿Qué haré Con el confuso Y turbio río Que no encuentra Su mar? Con tanto día Y tanto aniversario Con tanta juventud A las espaldas Si aún No he nacido En el costado Si aún Me cabe Un mundo entero En el costado Izquierdo ¿Qué hacer Ahora Que ya no soy Más joven Si todavía No te he conocido? Canción De la Embalsamadora Yo Que siempre Quise ser Cantante De ópera O bailar Noche tras noche Vestida de rojo O echar la suerte Al pie de los caminos O en fin Ser un taur O en el peor De los casos Ser mendigo O poeta He debido Rendirme A mi destino Cruel De embalsamadora De cantora De endechas De ayudante En los rituales Todos de la muerte Aún era niña Cuando supe De su inclinada Sombra Y su silencio De lo fácil De lo fácil Que resulta morir De lo fácil Que es vivir Y estar muerto Al mismo tiempo Primero fueron muertos Ajenos De caras Aleladas Que cuidadosamente Yo regaba Con vinagre Aromático Y espliego Luego Fueron muriéndose Uno a uno Los que algún día Quise Casi todos Les encantaban Mis plantas Me desgarraba Mi túnica Plantaba un árbol En memoria De sus días Tanta muerte Tocó mi corazón Que este Se acorazó Y se armó De púas Ahora Me sorprende La mañana De cara Al cielo limpio De rencores Entre mi verde bosque Sola Sola De el hilo De los días Muy bien Leyendo A Eliseo Diego Para María Luisa Perdón Se fue Alguna vez Liena De esa impaciencia Que suele Dar la dicha Te escribí Una cartita Temblorosa Hechizada Que no debió Jamás Llegar Hasta la sombra En que te Reclinabas Al ya En tu dulce Cuba Hoy Al cabo Del tiempo Yo te escribo De nuevo Te escribo En esa otra Patria De bruma En donde Callas En tu lunes Perpetuo Inmaterial Y eterno Como quisiste Un día Quizá El correo Allí No sufra De penurias Y pueda Revelarte Aunque Des tiempo Que pertenezco A tu flor De muchachas Al lado De Fefe De fina Y bella Y de María José Las que Amaste Y te Amaron Que Comparto Tu casa De largos Corredores De postigos Cerrados Poblada De silencios Y que sé Y que sé Yo también De un patio En que Los mangos Mitigaban La sed De la penumbra Quizás Pueda Decirte Todavía Que en las Noches De corazón De fieltro Enciendo Yo mi Lámpara Y te veo Meciéndote En tu Silla Milagroso Entre el Chorro De luz De tus Palabras Que te veo Morosa Estremecida En el Insomnio Urgente De mis Alvas Y que Bebo En tus Versos Y en su Dolor Sereno Y que Te extraño A ti Eliseo Diego Cuyos Ojos De mar No vi Yo nunca Del hilo De los Días De los Mil Usos Posibles Del poema Se ha convenido Ya Todo el Mundo Así Opina En que Es Enteramente Inútil El Poema Y sin Embargo Hay momentos En que Aún Sin Saberlo El Poema Se Llena De Amor Y Es Esa Carta De Reconciliación Que Nunca Escribiremos O Es Ese Puente De Ventana A Ventana Que Pasamos Con El Alma Encogida Deseando El Vacío Manopla Salvavidas Aeroplano Que Nos Permite Contemplar Olímpicos El Trasegar Sin Fin De Tantas Gentes Tristes De Haber Nacido Y Tristes De Ir Muriendo A Veces Desde Arriba Nos Miramos Pasar Alucinados Y Sombríos El Poema Es También Tirabuzón Anzuelo Que Se Tira En Viejas Agua Máquina De Hacer Pompas De Jabón Es Vendaje Es Compresa Es Sanguijuela Que Extrae Los Venenos De La Sangre Juguete De Latón Consolador De Viudas Monstruo De Mil Cabezas Matita Que Sembramos En Jardín Conjuro Mágico Bisturí Cuerda Floja Cobertizo Estos Apenas Son Algunos De Los Muchos Los Incontables Usos Del Poema Ese Extraño Artefacto Que Circula En Forma Clandestina Y Peligrosa En Nuestros Territorios Esté Alerta Del Hilo De Los Días Señales La Luna Brilla Con Ese Furor Ciego Que Es Señal Inequívoca De Que Ha Llegado El Tiempo Fértil Del Sacrificio Huele A La Piel Rayada De Los Tigres A Orquídea Que Se Abre Al Humus Que Comienza A Oscurecer La Lluvia En Un Sueño De Ríos Y Serpientes Naufraga La Muchacha Envuelta En Llanto Y Sus Pechos Recientes Estremecen Con Un Temblor Antes Desconocido La Muñeca Que Abraza Tiene Los Ojos Muertos Y El Ángel De La Guarda Marca Una Cruz Con Sangre Sobre Sus Muslos Blancos De Ese animal Triste Nocturno Mi Noche Es como Un valle Reluciente De Huesos La Piel Arena Sílice Los Labios Agrietados Una Cruz De Ceniza Sobre El Vientre Desnudo M Aquí Entre Malezas En En Medio De Rastrojos Muerta De Cara Al Techo De La Alcoba Con La Luna Bailando En La Pupila Y El Corazón Como Una Liebre Herida Que Persiste En Vivir Quizá Algún Día Un Enjambre De Abejas Fabrique Su Colmena Cerca De mí Quizá Algún Día Me Despierte El Zumbido De Su Vuelo Sobre Mis Ojos Sobre Mi Garganta Y Reverber El Cuerpo Luminoso Como Un Mar Que Cantando Alza Sus Olas Del Libro Ese Animal Triste Volvemos Al texto Si Traje De Dos Páginas No Se Cucha Traje De Dos Páginas De Dos Entrevistas Que Le Hicieron De W Magazine .com De Domingo 2 De Julio De 2017 Es Un Artículo Escrito Por Wistor Manrique Sabogal Bueno Es Una Entrevista Pero Tomé La hizo Con motivo De la presentación De su libro Poesía Reunida Que es donde Se recopilan Todos los poemas Menos el último libro Que no está En el festival Poemat Y el autor Del artículo Dice De piedad Bonet No le gusta La literatura Estridente Huye De la palabra Ruidosa Prefiere La frase Desnuda Seca Sin adornos Teme A lo sentimental Busca La médula De la emoción Verdadera Emoción Y valentía Humildad Y rebeldía Transmiten Sus poemas Y una frase De ella Dice En la pérdida De mi infancia Y a instancias Del dolor Se gestó Mi poesía Y luego Del cultural.com De una entrevista Que le hizo Fernando Aramburu En 2019 Conversando con él Piedad Bonet Dice Sobre su Sobre su Escritura Busco la fuerza Expresiva Como una forma De conjurar Mis fragilidades Y mis miedos La literatura Es un territorio Donde uno Puede reconstruirse Ir hasta el fondo Desentrañar En verdad Es muy odiosa La narrativa Que conserva Los tics De la poesía Y también La poesía Que se petrifica En gestos Ya muertos En lenguajes Cansados Y músicas Perezosas Yo siempre Quise ser Cuentista Lo único Que no he sido Y también Novelista Pero lo que Se me impuso Como un destino Fue la poesía A la que me Dediqué de lleno Hasta que regresó La nostalgia De la prosa Y escribí Una tras otra Cinco novelas Y un libro Testimonial De carácter Autobiográfico Y la novela Se me convirtió En una pasión Desbordada Sin embargo Mi territorio De libertad Es la poesía Y siempre He comparado La escritura De la novela Con los trabajos Forzados Lo cual No quiere decir Que no otorgue Placer El que emana De la dificultad Ahora bien La novela Que más amo Es la que tiene Cierto vuelo Poético Proust Isaac Dinesen Boumil Raval Algunos japoneses John Vanville Cartarescu Y sin duda Por eso La mía Puede estar impregnada Del lenguaje Poético Bueno Otra ronda Y luego Leemos la última parte De la biografía Va de lo que he trabajado ¿Está bien? Sí A ver Salón de baile De ese Del libro Ese animal triste Salón de baile Basta Basta un agrio Olor Desconocido La mancha De la sábana El guante Sobre la loza Del quirófano El pelo Que amontona El peruquero Con gesto Minucioso Encima De la alfombra O quizá Algo menos Funesto Incluso Hermoso Tal vez El blando Cristalino Del ojo Del caballo El pregón Mañanero El cucarrón Que zumba Y pega Contra el cristal De la ventana Para que des el salto Sea el revés Del ojo El otro lado Y entres En ese cuarto Despojado De muebles Con cortinas De raso Donde ella Está esperando Para bailar Contigo Para decir Obscenas palabras En tu oído Salón de baile Un momentito Está todo oscuro A ver ¿Cuál es el pulmón? Ahora Ahora No Juan Gelma Ahora 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 tienes dos A ver Ahora Es del libro De todos los amantes Son guerreros Y lleva un epígrafe De Juan Gelman Que dice Me has enseñado A respirar Porque ahora Paso mi mano Sobre el embés De las hojas Y sé leer Su alfabeto Y si cierro Los ojos Oigo correr Un río Y es tu voz Que despierta Porque mi cuerpo Comienza ahora En ti Y acaba Más allá De la lluvia Donde alcanzan Tus brazos Y el miedo Acuartelado No vigila Y sé llamar Las cosas De modo Que éstas Salten Se desnuden Y todo Sea reciente Para mis ojos Que aman En tus ojos Porque en mi llanto Crecen blandas Plantas Carnívoras Y mi sangre Palpita Como una iguana Abierta Porque ahora Mi cuerpo Recupera Sus partes Y nace Una piel Nueva Que derrota El verano Porque me has Enseñado A respirar Qué lindo ¿No? Tu nombre De todos los amantes Son guerreros Bueno Cuando el dolor Ha triturado Ya el último Hueso De mi noche Y sólo Habla el silencio Al corazón Insomne Que hile Y decile A penas Y memorias Viene tu nombre Hasta mi cuarto Oscuras Con un galope Seco Viene tu nombre Abriendo un camino Entre tinieblas Instaurando Sus voces Sus redobles Sus herres Que retumban Como un grito De guerra Su bronco O acento De campana Rota Tu nombre Es tantas cosas El recuerdo De un barco Que viene De ultramar Y sus tercos Marinos El fuego Entre la piedra Bota Rota Ropa Que va Tiñendo La pared Del alba En él Puede Escucharse De la voz De los que Creen Con mística Implacable Y fe Colérica Pero es también Dulzura Tu nombre Muro blanco Donde mi mano Traza Los signos Del sosiego Lugar Donde recuesto Mi cabeza Entre tu nombre Y tú Sin embargo Un silencio Una grita Nocturna Donde anidan Los pájaros De todos Los amantes Son guerreros El título Está genial ¿No? Todos los amantes Son guerreros De tu mano La ciudad Pavorosa La que atropella Y no pide Perdón Fue de tu mano Una ciudad Donde los árboles Crecieron De repente Para darnos Su sombra Y donde Una ventana Alguna noche Fue un astro Milagroso Alrededor Del cual Gravitó Lento El mundo Los parques Que pisamos Florecieron Y los hombres Y los hombres Paseando Sus perros O sus penas Nos parecían Más humanos En la ciudad De tristes Resplandores Que yo No había visto Mis pasos Fueron Ecos humildes De tus pasos Y la dicha Puso su corazón En los aguanes Y en las calles Oblicuas Donde tú Me amparabas Con tus alas Hoy Afiebrada Y grave Y sin tu mano Recorro La ciudad Que me Otorgaste Y es un campo Quemado Por la lluvia De arena Cementerio De sal Donde te busco Y te encuentro Inmortal Despedazado En la hierba Que terca Persevera En la banca De hierro Y en esta Puerta roja En el eterno Sol Que me dice Que aún Vivo De todos Los amantes Son guerreros Paisaje El sol Del mediodía Su luz Sonámbula El recio azul De cielo Tirante Y sordo El aire Su ondulante Resplandor De hojalata Las vacas Tardas Tontas En el verde Infinito Y las moscas Zumbonas Tornasoladas Su círculo De muerte Coronando El silencio Los ojos Como espejos Y en los ojos El ave Circular La nube Pasajera Y las manos Atadas A la tierra Donde crecen Los yuyos Fieramente Las zarzas El jaramago Las madreselvas Todo esperando El lente De los fotógrafos Y a lo lejos La risa De la hienas Muy bien Que treta este El lente Del fotógrafo El ojo Que mira El paisaje ¿No? Que bueno Rosas Con el estiércol Que arrojan A mi patio Abono yo Mis rosas Aéreas En sus tallos De la luz Se alimentan Aunque lleven La muerte Dormida En sus corolas Y su belleza Inútil Y como toda La belleza Sus espinas Inocuas Hacen cerco Al corazón Guerrean Con la bestia Que acecha En la tiniebla Del libro Del libro Tretas Del débil Y a otro poema Que se titula Palabras iniciales Cinco Tenía miedo De tu miedo Y miedo De mi miedo De tu castigo Justiciero Del brazo En alto Que pretendía Detener mi llanto Como he temido Luego La furia De los débiles Me regalaste Un pájaro Monstruoso De alas sombrías Y pico Carnicero Alimentarlo Fue mi mejor Manera De quererte El pájaro Vigilaba Mi jaula Como un Verdugo Ávido Yo pensaba Que el mundo Era cosa De hombres Mientras mis senos Crecían En abierta Rebeldía Del libro Tretas Del débil Que decía Que es muy Psicoanalítica Como trata El duelo En el poema Anterior Como trata El duelo Que la ciudad Se pone gris Cuando el otro Desaparece Parece que Un hijo Se le suicidó Bueno Más allá de eso El tratamiento Es muy psicoanalítico Y sobre la muerte Sobre la mortalidad Y sobre el objeto En todos los poemas Hay como algo Un resto Que ella lo hace Importante A Mimia Que se hace Importante ¿Volvemos Al texto? Sí Ahora viene Lo del hijo Acerca De lo que No tiene nombre Es del mismo Artículo El micrófono Por favor Del artículo Que le hizo Fernando Aramburu Hablando De Acerca Del libro Lo que no tiene nombre Una de las novelas Dijo ella Que es un texto Autobiográfico Es este libro Que lo escribió A raíz de La muerte del hijo Del suicidio Es Acerca De lo que No tiene nombre El libro Que escribe Después del suicidio De su hijo A los 28 años Se tiró por la ventana Ocho o diez años Antes Le diagnosticaron Esquizofrenia A raíz De una crisis Que tuvo Dice Piedad Bonet Cuando empecé A escribir Ese libro A dos meses Del suicidio De Daniel Lo hice Porque de pronto Rememorando Lo que fue Su lucha Contra la enfermedad Y el sufrimiento Y el sufrimiento Él era Digo Pintaba Y hacía Pequenas esculturas Me parece Digo Pero sobre todo Pintaba Era un artista Y digo Que tenía Hacía vida normal Porque tenía amigos Tenía novias Digo Lo que pasa Es que Eso Sí Puede ser Se me reveló Se me reveló ¿No? No mero testimonio Sino literatura Lo escribí Para entender Para hacerme Preguntas A sabiendas De que muchas No tenían respuesta Para recuperar Lo perdido Porque también Para eso Sirve la literatura Y para Desentrañar Quién fue Ese muchacho Silencioso Tan apasionado Por su arte Tan curioso Y con una relación Tan ambivalente Con su propio talento Pero finalmente Porque lo único Que tenía Para sobrellevar Mi dolor Era mi oficio Ese extrañísimo Oficio De los escritores Que nos hace pensar Insensatamente Que la realidad Está incompleta Si no la escribimos Seguimos con los poetas Con la lectura De los poemas Quiero decir Historia sin fin Historia sin fin Hay un epígrafe De Joseph Conrad Que dice Lo incompleto Perturba La última pincelada El último acorde La última palabra La rúbrica La palabra De tierra La palada De tierra El desbandarse El telón Que se cierra Los amores Cumplidos La certeza Pero esta abeja Que huele A miel Y a sangre Revoloteando Encima de la frente Posándose En el plato La cita No pactada La promesa La tuerca Que da vueltas De manera infinita La puerta Que corremos A abrir Y afuera Solo hay Viento Y furia De hojas Y no vale Clamar Por una muerte Chica Que venga A socorrernos A cortar El cordón Que nos amarra Al ombligo Del cuerpo Que aún Respira Del libro Las herencias Del libro Explicaciones No pedidas Encuentro Fortuito Una vez Fuiste Un ángel Mi más Bello Demonio Ora Subo En que ardí En tu luz Y ahora En que fui Por tus llamas Arrasada Después Fue la memoria Por ella Fui Y volví Como un buscador De oro Que se atreve Al rastreo Por terrenos Minados El tiempo Y yo Limamos Tus aristas Te hicimos Un altar Te consagramos Pero la vida Quiso Que volvieras En pleno Mediodía La calle La calle Te hizo Humano Sin alas Y sin cuernos Y tristemente Helado El perseguidor En todas Mis ciudades Apareces Ay Oscuro Y eterno Y sigiloso Logo de mis heridas Y mis hambres En los fríos Museos Apareces Hecho tibio Murmullo En mis oídos En los vestíbulos En los vestíbulos De los teatros En la voz Del actor Que se acongoja Y en las inmensas Las desoladas Camas De hotel Iluminadas Por la luz Azulosa De algún Televisor Que a nadie Habla En la más brusca Esquina Repentino Allí estás Con mi historia Y con tu historia Venido de tan lejos Y tan cerca Que me erizas La piel Y te persigo Por las calles De todas Mis ciudades Hasta que te das Vuelta Y eres otro Y eres todos Y vuelvo a estar Conmigo Solo de mí Y de ti Hasta que apareces Ay Oscuro Y eterno Y doloroso Logo Que resucitas En mi carne De explicaciones No pedidas Entonces Así eres Una foto Una sencilla foto Llegada por azar Hasta mis manos Allí estás Con tu frente Tocada Por la sombra Y los ojos Hundidos Y ese gesto Soberbio Que no alcanza A matar La incertidumbre La vieja Imagen Se funde Con la nueva Y se deshace Como una Carta Rota En un estanque La miro Largamente Como pidiendo Al tiempo Que me cuente Lo que no sé Y la leo Como un ciego Reciente Que con sus dedos Se aventura Al braile Busco revelaciones Quizás Historias O claves Y repaso Uno a uno Tus rasgos Como el hijo Que ve Como la muerte Desdibuja La cara De su padre Entonces Así eres Y en la foto Tan vivo Y en mi historia Tan muerto Hasta tu suéter Gris Que no me recuerda Nada ¿Por qué Entonces Te nublas De repente Y una lluvia Menuda Te esclava Tu cadáver De explicaciones No pedidas Laura Cocina Para María Victoria Una cocina Perdón Cocina Una cocina Puede ser el mundo Un desierto Un lugar Para llorar Estábamos ahí Dos madres Conversando En voz muy baja Como si hubiera Niños Durmiendo En las alcobas Pero no había Nadie Solo la resonancia Del silencio Donde alguna vez Hubo música Trepando las paredes Buscábamos palabras Bebíamos el té Mirando el pozo Amargo del pasado Dos madres Sobre el puente Que las une Sosteniendo el vacío Con sus manos Del libro Los habitados La maleta En la casa Todo seguía igual Hasta las flores Aunque un poco marchitas Pero en las escaleras Nuestros pasos Sonaron distinto Como golpes Muy suaves En un cuenco vacío Pusimos la maleta En un rincón Donde no nos mirara Con sus ojos Tan tristes Pesaba esa maleta Tan vacía Volvíamos A todas nuestras cosas A la manta De fieltro A las pantuflas Al pocillo De mis tardes De té Quizá Tendríamos Que habernos Abrazado Pero mientras En aquel cuarto Anochecía Todo lo que pudimos Darnos Fue silencio Del libro Los habitados Huespedes He metido He metido mi cara Entre la lana Me he ahogado En su dulce Mar de púas No les diré Que aquí Nunca es de día Del libro Los habitados Muy bueno Muy bueno Muy bien Muy buena poesía Muchas gracias No la conocía A esta poeta Me encantó Tampoco Muy buena Le tenemos que hacer Lle tenemos que hacer Llegar el programa ¿Verdad? Claro Sí, estaría bien Sí, yo pensé En llevar los libros A la feria También Está la feria Del libro De Madrid Sí Han cambiado Las fechas Ya comenzó Por la pandemia Sí, lo que pasa Es que Te dejan Hay un cuoto Un cuoto Un número de personas Una cuota Que puede De gente Que puede pasar Bueno Tiene mucha obra publicada Gracias Novela, teatro Tiene entrevistas En coautoría También tiene obras Antologías Tiene Tiene un montón De antologías Algunos textos En revistas Trabajó mucho Muy bien Muy bien Muy bien Pues ya estamos En marcha Seguimos El próximo día En Poesía Más Poesía Y bueno Estamos de nuevo Estrenando temporada En Grupo Cero Televisión Con los programas De siempre Y con algunos más Así que Sé fiel Y suscríbete Ya sea en YouTube O en Facebook Y comparte Porque si somos más Podemos ser mejores Y una cosa muy importante Porque todo lo que hacemos Está en nuestra revista En www.poesiamaspoesia.com Están todos estos Podemos que he leído La biografía Está el programa Así que suscríbete Que es gratuito también Todos lo hacemos gratuito Así que Adelante Adelante Compartir Formar parte De esta aventura Muy bien Bueno Hasta la próxima Hasta la próxima Chao 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 Gracias.